¿Qué dicen en el chat? ¿Más sims con la vtuber? ¿En serio? Oh gente, cuidado, voy a ir para allá Voy a ver qué están diciendo en el chat, voy a chismearlos A ver, ¿qué cosas estarán haciendo? Pucha madre, ¿más cosas? Más sims Incima, sus propios Suscriptores de Android, ahorita que le dan a la chica Ya por sims nomás A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver Pues en vez de hacer, ganar la canal Años, años de esfuerzo Por crear esta comunidad Digna Y se enamoraron Pero que es dotera Entonces ya tiene su A ver, está bailando Es chévere Está bailando ¿Es peruana? No sé, pero está que baila Me enamoré Ahí está el chat Más lajas de vtuber A ver, pasa Me acaba de dar curiosidad No cucho, sumare, ¿qué hice? Me enamoré de un pixel Ni bien entre estaba bailando Me enamoré de un pixel En los comentarios Craf, vete que se asusta Ah, es vtuber Ah, ya Es una vtuber Me están enamorados de un pixel Craf, nos estamos portando bien Menos mal Crafo, no es lo que parece Ampallados Es de libertad Oye, libertad tiene rango acá Y ha puesto un foto de mote Es de otro nivel ya Es de otro nivel, ay ya A su madre Bueno, ya está Está bailando A ver Yo nada más estaba viendo En el chat nomás Que se porten bien Craf, no es lo que parece Me fui a tomar mi lonche Nomás A ver Vamos a ver si es verdad Lomo y plata Vamos a ver si tu lonche No está acá bailando A ver, vamos a ver Vamos a ver quiénes están por acá Como un niñito Como un niñito que quiera Tenía su tarea para ir a jugar con sus amigos Jack, Cat No, no es de acá Así que también Gustavo tampoco es de acá Este es Plano A ver, por acá ¿Quién está? A ver, quién me suena A ver, quién me suena ¡No, Craf, no! Este sí es Plano Creo Miren, bueno, entonces Un mote bailando Vale El hijo de Dary Que está acá bailando ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra, otra! El hijo de Dary Está acá bailando Chibolito, chibolito Chibolito, vas a dejarlo Tu patilla, ven, chibolito ¡Ya! Ampallados Unos momentos después A ver, qué dicen acá Vas a ver, en el centro Naranja Y ya está Ya me agarró de problemas Y todo el chat El hijo de Dary Bolsita negra Un montón Que están acá De chimiana Yo no quiero cambiar Es de VTuber Maldita cuarentena Tena Ya quiero No, no, no Maldita cuarentena Ya quiero Cachar Quiero, quiero, quiero Quiero cachar Maldita cuarentena Ya quiero Cachar Quiero, quiero, quiero Quiero Cachar